Hola chicos, soy Fede y bienvenidos a mi canal. Estoy en Buenos Aires, en la Avenida Santa Fe, y les voy a mostrar un lugar muy, pero muy bueno. Estamos en Yeshu, que significa Duende en Lengua Mapuche. Esta tienda está especializada en artículos de Navidad, como pueden ver. Acá están las cositas, las piedritas que uno le pone al árbol. Acá tenemos árboles chiquitos, miren la botecita. Bueno, está muy, pero muy, pero muy bueno el lugar. Acá venden Papá Noel y Angelitos. Miren este, qué lindo. Acá hay más con un regalito. Miren los renos. Este es el más grande de todos. Tenemos el más chiquito al más grande. Chicos, acá están los árboles de Navidad. Este es el más grande de todos. Y mide, mide dos metros con cincuenta centímetros. Tienen pesebres de todos los tamaños. Chicos, si les está gustando este video, no olviden suscribirse y darle un buen like. Este es el sector de los cascarneses. Y miren estos otros chiquitos. Miren qué lindo. Hola. También tenemos estos muchos más grandes. Y acá tenemos otro grande. ¡Feliz Navidad! Bueno, chicos, ya saben. El Shushu tiene todo para Navidad. Bueno, que pasen una feliz Navidad. Y no olviden suscribirse. Chau, chau.